La Lucha Mexicana Los Minis, ¿cómo te sientes con eso? Me siento feliz, agradecido con la vida por todo el mes de oportunidad, agradecido con el Chono por presentar estas oportunidades y también por tener la oportunidad de estar en una esquina como es este mes Hoy, cuidando con una gran promesa ¿Cómo te sientes de empadrinar? De seguro tuviste también alguien que te ayudó, que te apoyó o no Mira, yo vengo picando piedras del estado de Veracruz en donde me hubiera gustado estar apadrinado como imaginamos ahora a las jóvenes promesas pero no me tocó esa suerte, pero el día de hoy él al lado mío, está dando mucho de que hablar es una joven promesa que va a empujar muy fuerte y principalmente haciendo pareja con un servidor y más que nada aquí en México y en el extranjero, que se preparen porque de verdad, venimos empujando con todo y principalmente con esos dos muchachos Calibus y lo que es Santolio son unos muy buenos muchachos que ya tienen también un poquito de lona recorrida pero obviamente no se van a comparar a mini Rey Misterio, que tiene una recorrida de casi 30 años, de lo cual pues damos mucho de que hablar el día de hoy, Mini Vikingo demostró que trae con queso las enchiladas y vamos a demostrarle, y en este 2022 vamos a dar mucho de que hablar mucho más, no nada más aquí el día de mañana nos vamos a la arena López Mateos de lo cual, vamos a dar mucho de que hablar también porque esa gente también sabe conocer lucha hoy el público se les entrega al grito de esto es lucha claro, yo creo que cuando la gente te grita eso aquí en México, yo creo que es gente reconocedora de tu trabajo, por lo tanto dimos el 120% el día de que ustedes lo vieran yo creo que todos se vieron espectaculares todos sacaron su talento y su trabajo y eso es a lo que viene Mini Rey Misterio en este 2022, los retos son bien importantes y aguas con las máscaras y las cabelleras de cualquiera que se quiera formar perdón, que se quiera formar estoy para servirles muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la entrevista